¿Qué tipo de oración haces tú? ¿Está descompensada? ¿Desequilibrada? ¿Se te está olvidando algo por el camino? ¡Hola, teonauta! Hoy vamos a hablar de los tipos de oración, que son, en rasgos muy generales, cuatro. Se trata de la oración de lamentación, la oración de petición, la oración de bendición, o de acción de gracias, y la oración de adoración. Cada uno de estos tipos, sin embargo, pueden ser situados en una gráfica o un mapa, dependiendo de otras variables y factores que te voy a explicar ahora. Pero vamos paso por paso. Empecemos por los tipos de oración. El primero de ellos es la oración de lamentación. Que no te creas, que es bastante frecuente, al menos en mi vida. En realidad hay libros enteros de la Biblia consagrados a esto, a la lamentación. Más bien en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, pues ya la lamentación tiene un tope. ¿Por qué? Porque se han cumplido las esperanzas mesiánicas. Entonces ya toda lamentación tiene un límite, el límite de la esperanza cristiana, que es mucho más poderosa que todo lo otro. ¿Qué sería la oración de lamentación? Esta oración es como una queja, un lamento, un gemido que sale del interior profundo de nuestra alma. Parte de nuestra condición creatural, en estado de vía, en estado de progreso, y eso produce muchas fatigas espirituales. Puede ser un lamento por una condición temporal, por algo que nos preocupa desde el punto de vista físico, social, económico, o puede ser la consecuencia de un estado espiritual desagradable. Puede ser un estado espiritual muy oscuro debido a nuestros pecados, que puede ser a causa de nuestra tibieza o de un pecado que hemos cometido, o también puede ser una oscuridad espiritual o mística, a la que Dios nos va induciendo para hacernos progresar en la vida espiritual. Esto ya hablé en otro vídeo sobre la noche oscura, que es un tema muy importante para todas las épocas. Que esto de lamentarse también lo hacían los santos hombres, no te preocupes. Hay una queja muy famosa de la propia Santa Teresa de Jesús, que sí, que se quejaba eventualmente al Señor, por muchas cosas. Yo me he regalado hoy con el Señor y me he atrevido a quejarme a Su Majestad. Y le he dicho, ¿no basta Dios mío que me tengáis en esta miserable vida y que por amor a vos pase por ello, que los poquitos ratos que tengo para gozar de vos, también me os escondéis? Creo yo, Señor, que si yo pudiera esconderme de vos como vos de mí, el amor que me tenéis no lo soportaría. Pero vos estáis conmigo y me veis siempre. No se puede sufrir esto, Señor mío. Os suplico, miréis que lastimáis a quien tanto os ama. Si lo piensas bien, la oración de lamentación implica unas grandes dosis de fe, de fe en la existencia de Dios, sino ¿para qué te quejas? La persona que se queja presupone en primer lugar que Dios existe, y segundo, que se puede tener una relación con Él, que no es poco. Segundo, la oración de petición. Este tipo de oración conviene detenerse porque ha sido una oración, la verdad, bastante denostada en las últimas décadas. Muchos teólogos liberales decían que la oración de petición no sirve absolutamente para nada. En realidad, hay un tipo de oración de petición que... tampoco es... Por ejemplo, uno reza para que llueva en su campo y otro reza para que no llueva en su desfile. ¿A cuál de los dos se supone que debería escuchar Dios? ¿Qué hace? ¿Que llueva en la mitad que corresponde al campo y que la otra mitad no llueva para complacer a los dos hijos que le elevan una petición? ¿Si todas las personas que rezan para ganarse la lotería se la ganaran, ¿habría premio gordo? Claro, pero Jesús nos mandó que pidiéramos. Y no solo nos mandó que pidiéramos, sino que pidió él mismo. Entonces, ¿cuál es el quicio de la oración de petición? Porque yo, la verdad es que no lo sé. Vamos a verlo. Ciertamente, Jesús nos dijo Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. Quien busca encuentra y al que llama se le abre. Y entonces uno se pregunta ¿Por qué si Jesús nos mandó a pedir con toda confianza de que vamos a recibir lo que pedimos? ¿Por qué ocurren tan poquitos milagros? Porque en realidad ocurren pocos milagros. Y tenemos la experiencia de que a veces le hemos pedido cosas a Dios que no nos ha concedido. Y uno puede tener la tentación de pensar si cada año en Lourdes hay alrededor de 50 milagros ¿Por qué no me tocó a mí? ¿No es Dios injusto con aquellos que no consiguen un milagro? A ver, tranquilidad. Vamos a ver. Las peticiones que nos enseña Jesús son sobre todo, sobre todo, sobre todo las del Padre Nuestro. Que para eso es la oración fundamental del cristianismo donde se resume todo. En el Padre Nuestro no sé si te habías fijado pero ya contenemos 7 peticiones. No 5 ni 6 no, 7. Estas peticiones son las siguientes. Padre Nuestro Yo me atrevo a decir y perdón si me equivoco que las peticiones que nos pide el Señor que hagamos constantemente son estas. Y los milagros de la salud tan importantes en el Evangelio ciertamente no son más que signos proféticos realizados de la verdadera divinidad de Jesús que estaban manifestando de manera anticipativa lo que se va a realizar en la vida eterna con el fin de revelar la identidad de quién es Jesús y con el fin de revelar que sus palabras y sus obras están intrínsecamente unidas. Pero es que Jesús no era un santero que iba por ahí sanando conforme a lo que la gente le iba pidiendo. Conoció usted a Cristo desde Filón. Como una especie de oración utilitaria. En el nombre de Jesús que empieza a bajar de peso en este mismo momento. Esto, mire esto, mire esto. Levánteme que agarrar la puerta porque está cayendo, mira. Porque está la tentación que podemos caer en el utilitarismo místico de intentar conseguir cositas de Dios que pueden ser milagros o pueden ser gustirrines interiores. Y entonces acabamos en un terrible consumismo espiritual. Y si no, échale un vistazo a los canales de oración más visitados en el mundo hispanohablante y verás de lo que te estoy hablando. Porque hay una línea muy estrecha que divide la oración de petición de la superstición. Hay que estar ojo al discernimiento. Así que si no quieres equivocarte en la oración de petición ya sabes lo que tienes que pedir. Y precisamente en El Padre Nuestro la primera de las peticiones que aparece es la de santificar el nombre de Dios es decir la bendición que en realidad es también lo que nosotros llamamos acción de gracias. Es un tipo de oración en el que nosotros consideramos y elevamos el pensamiento hacia las misericordias del Señor hacia la belleza de lo que Él es en sí y de lo que recibimos de Él. Es un tipo de oración por el cual elevamos el espíritu a Dios agradeciéndole lo que Él es y lo que nos concede desde su ser eterno. Es regocijarnos en la realidad tal cual nos ha sido concedida por Dios. Esta oración de bendición puede ser ascendente que nosotros bendecimos a Dios por lo que Dios hace en medio de su pueblo o descendente que Dios nos bendiga a nosotros que esto es algo que está muy presente también en la Sagrada Escritura. Se puede dar gracias por lo bueno sí, eso está claro todos lo sabemos pero también se puede dar gracias por lo malo más que por lo malo yo diría por lo desagradable porque a veces lo desagradable Dios lo convierte en algo bueno puede llegar la tarde y uno puede decir Señor yo te bendigo porque eres bueno con tus criaturas pero puede llegar el final de la tarde y uno decir yo te bendigo Señor porque he tenido un día de... y si no me crees mira la oración de Santa Bernardita la vidente de Lourdes que daba gracias por todo no sabré cómo agradecerte si no es en el paraíso por los días en que viniste María y también por aquellos en los que no viniste por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí a una impostora por alguien que trataba de hacer un negocio te doy las gracias madre ¿y cuál es el tipo de oración que queda? la de adoración yo diría que la oración de adoración es mirar con estremecimiento al Dios Altísimo a lo que Dios es en sí al margen de lo que recibimos de Él o de lo que nos hace carecer la oración de adoración puede ser propiamente el Sanctus es mirar la santidad de Dios y quedarse prendado de ella pero la doxología es propiamente la oración de adoración que tenemos en la iglesia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo ya está de ahí no sacamos absolutamente nada es simplemente poner el Espíritu en Dios en lo que Dios es ahora que ya conocemos los cuatro tipos de oración vamos a intentar situarlos en la gráfica porque hay una serie de variables que hay que tener en cuenta para cualquiera de los cuatro tipos de oración hay diferentes factores vamos con la lamentación por ejemplo la lamentación la podemos estar haciendo de manera vocal o de manera mental que son las dos primeras variables de una oración la oración vocal es la que se dice con palabras o repitiendo oraciones que ya ha escrito otro la oración litúrgica sería propiamente vocal o puede ser mental que es una oración de tipo más interior individual que no siempre ha estado muy bien vista dentro de la iglesia pero gracias a los grandes autores místicos como Tomás de Kempis o Teresa de Jesús pues nada que ha sido incorporada a la vida ordinaria de la iglesia que sí que está muy bien por tanto puede ser una lamentación vocal que puede ser cuando la asamblea canta pueblo mío que te he hecho por ejemplo o mental cuando llegas a tu puesto de trabajo y dices por... ¿Qué enseñó? ¿Por qué? Ahora bien vamos con una variable mucho más interesante de cualquier tipo de oración que es si se inclina más hacia la meditación o si se inclina más hacia la contemplación la meditación es el ejercicio orante que nace de nuestras propias capacidades cognitivas el principio está en el hombre el principio de la oración es antropológico nosotros lo estamos poniendo todo de nuestra parte y cuanto más pongamos de nuestra parte más baja la oración hacia el polo de la meditación en cambio nuestra oración será más contemplativa cuanto más dejemos que Dios ponga que sea el Espíritu Santo el que haga la oración en nosotros es cierto que también la oración de meditación la hace el Espíritu Santo pero en la parte contemplativa es Dios el que toma más las riendas no es que anule nuestro intelecto sino que el principio frontal de la oración está puesto ya sabes en Dios no en nosotros de las dos podemos sacar mucho provecho claro que sí pasa que de la meditación sacamos un provecho que nos elaboramos nosotros y en la contemplación es Dios que nos alimenta con lo que él quiera que puede ser agradable o desagradable no te pienses en la vida contemplativa nuestro intelecto va como a la saga de la huella del amado para decirlo en sentido poético y sí se puede llegar a la contemplación a través de la oración vocal cero problems y también se puede llegar en la oración mental vale en realidad la oración contemplativa es mucho más generosa porque no esperamos recibir nada de ella sino que es Dios el que está haciendo cosas cosas que incluso nosotros no buscamos ni queremos y en la oración de meditación en realidad estamos sacando más fruto nosotros es un poquito más utilitaria porque puede ser utilitaria para lo bueno no te pienses señor yo medito sobre este pasaje del evangelio para conseguir perdonar a mi hermano por ejemplo mira mira que oración tan santa es algo que estamos intentando nosotros estamos procurando porque esto depende del espíritu santo ya sabes que la oración es algo trinitario es algo que Dios ya hace en su idilio trinitario y a la cual nosotros nos incorporamos por el espíritu santo porque si te piensas que la oración depende de ti es que pues no has visto el vídeo que hice sobre esto y ya está ¿se pueden cambiar las variables de esta gráfica a nuestro antojo? pues no del todo hasta cierto punto porque al final todo depende de lo que haga Dios en nosotros la oración es algo trinitario es algo que hace Dios es Dios en sí mismo en su relación trinitaria y a esto nos incorporamos nosotros por el espíritu santo ¿te das cuenta? te dejo aquí unos vídeos recomendados para ampliar información sobre esto pongamos otro ejemplo la oración de bendición tú estás bendiciendo a Dios ahí por sus criaturas por lo bonito que es el cocotero oye que cocotero tan bonito te bendigo señor por la existencia de este cocotero si tú empiezas a pensar en la misericordia de Dios y cómo ha enriquecido al cocotero con esa figura tan iniesta yo no sabía que el evangelio era tan bueno y estás intentando sacar el provecho de decir oye el cocotero te doy gracias señor mira que cocotero gracias por los cocos que me voy a comer esta tarde pues eso va más hacia la meditación si lo estás diciendo mental pues meditación mental y si lo estás diciendo con tus amigos rezando la oración del cocotero pues eso estaría en la oración vocal ahora si tú vas un día te sientas y te quedas mirando para el cocotero mientras que Dios te está diciendo algo que tú ni te esperabas que no procurabas y que no tenías ni siquiera en tus previsiones del día pues eso ya está más como hacia la contemplación en ese caso sería co-contemplación y ¡Gracias!